17 minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos en desayunos informales, vamos a cambiar de tema. Más de 2.500 personas pasaron por el programa Excesos en los primeros 9 meses de este año, una iniciativa que ofrece prácticas laborales a personas vulnerables económicamente. Todos los participantes cobran un salario mínimo nacional y de ellos alrededor de 450 fueron contratados y mantuvieron el trabajo después de haber terminado la pasantía. Cabe destacar que el total de quienes forman parte del programa Excesos son derivados de otras iniciativas del Estado, por ejemplo, desde el Sistema de Respuestas para Mujeres Víctimas de Violencia, hubo 140 ingresos este año y la Dirección Nacional del Liberado aportó 75 participantes. Vamos a estar hablando sobre este programa, los resultados que ha obtenido en estos primeros 9 meses de trabajo. Para eso recibimos a Alejandro Sierra, Director Nacional de Gestión Territorial. Alejandro, bienvenido, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación, la verdad, un gustazo estar acá hablando de este tema que nos tiene muy ilusionados por lo que se vendrá, pero a la misma vez nos tiene moderadamente conformes con cómo vienen los resultados, sin perjuicio que son preliminares los que tenemos hoy y que no nos conforman tampoco, ¿no? Nosotros queremos siempre apostar a más y obtener mejores resultados, porque para eso trabajamos, para eso nos pagan y para eso volcamos dineros públicos en este tipo de programas en los que creemos, creemos que es inversión y bueno, por ahora venimos contentos con muchas cosas para mejorar, por supuesto, recién tuvimos una primera edición el año pasado, este año está transcurriendo la segunda edición que termina en diciembre, pero bueno, venimos... Te interrumpo para un contexto, porque en su momento lo hablamos cuando surgió el... Accesos en realidad es como una evolución, sí, una evolución, está bien, de lo que era Uruguay Trabaja, que se había... había tenido mucha marca o se había mencionado mucho en el gobierno anterior, Accesos decidió cambiar algunos de los focos de la política de cómo trabajar, con qué población trabajar y cómo darle, justamente, cómo atender a esta población. Contemos justamente cuáles son las diferencias para después entrar en los resultados que arrojó en estos nueve meses, ¿no? Bien, primero que nada, cambia de dirección, ¿no? Pasa de la dirección de desarrollo social a la dirección de gestión territorial, que es la nuestra. Eso implica, tiene un sentido e implica darle más poder a los territorios, a los departamentos, ¿no? ¿Por qué? Porque esta dirección, la que yo, la que me toca liderar, es la dirección que tiene, de alguna manera, es la cabeza de la estructura matricial del Mides y que tiene a cargo a los 19 directores departamentales del Mides. Entonces, al ponerlo en esta dirección, pone más responsabilidad sobre esas cabezas departamentales del Mides, que ahora cargan, que antes no tenían ninguna participación, el programa les pasaba por el costado, porque el programa se armaba en centralidad, con organizaciones sociales, ONGs contratadas en los distintos departamentos, que gestionaban el programa. Y los directores realmente no tenían ninguna participación. Entonces, acá les damos un rol protagónico, donde ellos son los que conocen el territorio, conocen las instituciones que desarrollan actividad en los territorios, conocen a las empresas que trabajan en los territorios, y se da otro tipo de vínculo. Quería preguntarte, porque justamente vos hablabas del tema del ahorro de los dineros públicos y los convenios con las ONG, de acuerdo al comparativo que ustedes hacen entre el programa Uruguay Trabaja y el programa Accesos, señalan que Mides pagaba aproximadamente 250 millones de pesos por año, que sería más o menos la mitad del presupuesto, y que eso ahora se deja de hacer y se logra con convenios del Mides sin costo, con entes, sin tendencia, etc. Entonces, lo que te pregunto es, ¿cómo se hace para lograr ahorrarse ese dinero con estos convenios, de qué manera y en qué se utiliza? Mirá, era una de las patas que les iba a comentar sobre los cambios. El primer cambio fue la manera de ingresar de los participantes. Antes se hacían sorteos a nivel nacional, grandes sorteos con mucha repercusión. En la última edición se anotaron 92.000 personas para participar de Uruguay Trabaja. Nosotros lo cambiamos a derivaciones de los programas, mejorando así la focalización. En todos los programas del Ministerio, las personas ingresan por derivación técnica. Entonces, esto no podía ser la excepción. Entonces, pasamos de un sorteo público a derivaciones de los programas. Como bien decían ustedes, hay programas de acompañamiento familiar en el Ministerio, programas de seguimiento, acompañamiento familiar, más de 300 personas postuladas. Programas de apoyo a la inclusión laboral de personas con discapacidad, otras tantas personas postuladas. Programas de atención a personas de situación de calle, otras postuladas. La DINALI, postuladas. Programas de seguimiento para mujeres víctimas de violencia, postuladas. Que eso genera mucha riqueza. Antes había postulaciones internas de los programas, pero eran un 6% del total. Hoy son el 100%. Las oficinas territoriales tienen la posibilidad, los técnicos de las oficinas territoriales del Mides, de generar postulaciones. ¿No se presta una discrecionalidad en el otorgamiento? Es técnico, es una decisión técnica. Igual que cuando yo decido que una persona ingresa a un programa de viviendas con apoyo, es una decisión técnica. No se pone un sorteo para la vivienda. Es un técnico de un programa ajeno al programa Accesos que dice, esta persona, ponele, un ejemplo. Uruguay Crece Contigo, el programa que hace acompañamiento a madres con niños menores de 0 a 3 años. Dicen, yo tengo a esta mujer que lo que necesita es un empleo, puede enviar a su hijo al CAIF de la zona y trabajar. Y no lo está haciendo porque no consigue empleo. Yo la postulo a este programa y ahí tiene una posibilidad de una inserción laboral. ¿Y quién decide si sí o si no? Mirá, se postulan generalmente, se postularon en las dos ediciones aproximadamente el doble de los cupos. Que es sensiblemente menor a lo que veníamos antes. De 93.000 postulados, pasamos a 6.000. O sea, se focaliza mucho más. La Dirección Nacional de Transferencia de Análisis de Datos elaboró un algoritmo por el cual cuando un técnico postula, llena un formulario digital. Y ese formulario lo que hace es, con ese algoritmo elaborado por la Dirección de Transferencia de Análisis de Datos, es ordenar a las personas por un índice que lo que estima es las posibilidades que tiene la persona de sostener esa situación. Por su pasado educativo, laboral, etc. Son varias distintas variables. Eso llega al programa dado. O sea, en el programa nadie lo toca eso. Viene desde Transferencia de Análisis de Datos. Ya armadito la lista de los 3.000 con los suplentes. Ese fue el primer cambio que hicimos. Luego fue esto de quitar a las ONGs de la gestión del programa. Y generar todos estos convenios, que es realmente una ingeniería interinstitucional muy grande, muy importante. Generar todos estos convenios con distintas instituciones del Estado que reciben a los participantes, ya no como antes que venía una cuadrilla del Mides a pintar la escuela, por ejemplo, o a pintar la policlínica local. Que es muy loable, es importante, pero hay muchas personas a las cuales no les va a rendir para su futuro laboral. Entonces lo que se hace ahora, que es muchísimo más complejo, es que miran los perfiles de las personas en cada equipo de dirección departamental con un referente departamental de accesos. Miran esos perfiles y dicen, esta persona tiene que ir, por ejemplo, a trabajar en el archivo del hospital. Esta va a la biblioteca departamental. Esta va al centro cultural. Esta trabaja en barrido. Esta trabaja en mantenimiento acá. Y van distribuyendo a las personas y esas personas se incorporan a equipos de trabajo. Que eso afianza también a la persona en la tarea y le hace sentir parte de un equipo. Ya con gente diversa genera nuevas redes, nuevos nexos, nuevos contactos, nuevos relacionamientos. Y eso hace que las personas abandonen menos el programa. Eso, además, con ese ahorro que implicó, significó que nosotros pudiésemos, hoy en día, duplicar la prestación económica que recibían. Recibían 2,35 BPC, base de prestación y contribución, que está en el entorno de los 13.000 pesos. Y hoy están recibiendo un salario mínimo. Entonces, eso también afianza a la persona en mantenerse en el programa. Decías que en esta evaluación preliminar están moderadamente conformes con los resultados que ha dado. A ver, nosotros nos establecimos metas escalonadas para los primeros tres años. Que son del 10% en la primera edición, que es el piso que veníamos de Uruguay Trabaja. En la segunda edición un 15% y en la tercera edición un 20%. De inserciones laborales efectivas posteriores. Hoy, perdón, la medición del mes anterior, que es la última que tengo, a nueve meses de terminada la primera edición del programa, estamos en un 16,2%. O sea, superamos la meta de la segunda, que nos habíamos planteado para la segunda edición. Yo estimo que vamos a crecer un poco más de acá a fin de año, que es cuando se evalúa. Se evalúa a año vencido. ¿Por qué? Porque vos, una persona termina en diciembre del 2022 el programa y nos tomamos todo el 2023 para ver la trayectoria laboral de esas personas. Para ver qué impacto tuvo el programa en la vida laboral, digamos, de cada uno. Bien. Alejandro, pensábamos que íbamos a poder hablar del polo de servicios de Casavalle. Se nos terminó el tiempo. Igual nos queda margen porque esto está previsto para la elaboración para febrero del año que viene. El 19 de febrero. Sí, del año que viene es ahora. Es ahora nomás. Bueno, nos comprometemos a volver a invitarte próximamente para hablar de qué se trata. Vale, cómo no. Va a estar en el canal igual hoy la directora departamental de Montevideo. Carolina Murphy. Carolina Murphy hablando del tema. En esta boca mía. Ahí está. Bien, queda. ¿Les interesa el tema? Pueden seguirlo por allí. Nosotros volvemos a hablar de esto más adelante. Dale, muchas gracias. Alejandro, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora, Gonzalo.